Liturgia de las Horas Laudes Sábado de la octava de Navidad Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Igno Ver a Dios en la criatura Ver a Dios hecho mortal Ver en humano portal La celestial hermosura Gran merced y gran ventura A quien verlo mereció Quien lo viera y fuera yo Ver llorar a la alegría Ver tan pobre a la riqueza Ver tan baja a la grandeza Y ver que Dios lo quería Gran merced fue en aquel día La que el hombre recibió Quien lo viera y fuera yo Poner paz en tanta guerra Calor donde hay tanto frío Ser de todos lo que es mío Plantar un cielo en la tierra Que misión de escalofrío La que Dios nos confió Quien lo hiciera y fuera yo Amén Salmo 118 Antífona Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan Mis iniquos Perseguidores Están lejos de tu voluntad Tú Señor Estás cerca Y todos tus mandatos Son estables Hace tiempo comprendí Que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Cántico de Éxodo 15 Antífona Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Cantaré al Señor Sublime es su victoria Caballos y carros Ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es Yahvé Los carros del faraón Los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Al soplo de tu ira Se amontonaron las aguas Las corrientes Se alzaron como un dique Las olas Se cuajaron en el mar Decía el enemigo Los perseguiré Y alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables ¿Quién como tú, Señor Entre los dioses? ¿Quién como tú, Terrible entre los santos Temible por tus proezas Autor de maravillas? Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Guiaste con misericordia A tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar del que hiciste Tu trono, Señor Santuario, Señor Que fundaron tus manos El Señor reina Por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Salmo 116 Antífona Alaben al Señor Todas las naciones Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alaben al Señor Todas las naciones Lectura breve Isaías capítulo 45 Vuelvanse hacia mí Para salvarlos Con fines de la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Los confines de la tierra La han contemplado Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Cristo nuestro Dios Que posee la plenitud de la divinidad Al nacer como hombre Ha renovado la humanidad Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido A su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cristo nuestro Dios Que posee La plenitud De la divinidad Al nacer como hombre Ha renovado La humanidad Aleluya Preces Glorifiquemos a Cristo Verbo eterno Del Padre Manifestado En la carne Contemplado Por los ángeles Y predicado A los paganos Y digámosle Devotamente Te adoramos Hijo unigénito De Dios Libertador Del género humano Que naciendo De la Virgen Has venido A renovar El mundo Líbranos Por intercesión De María De toda Corrupción De la carne Te adoramos Hijo unigénito De Dios Tú Que desde el cielo Hiciste brillar En la tierra La justicia Increada Ilumina Con la claridad De tu luz El día Que empezamos Y toda nuestra vida Te adoramos Hijo unigénito De Dios Hijo de Dios Que nos ha revelado El amor Del Padre Haz que también Nuestra caridad Manifieste a los hombres El amor De Dios Te adoramos Hijo unigénito De Dios Tú que quisiste Acampar Entre nosotros Haz que seamos Dignos de morar Contigo En tu reino Te adoramos Hijo unigénito De Dios Con el deseo De que la luz De que la luz De Cristo Ilumine A todos Los hombres Y que su amor Se extiende Por toda la tierra Pidamos al Padre Que su reino Venga a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Te pedimos Dios todopoderoso Que tu salvador Que has enviado Del cielo Como una luz Nueva Para redimir Al mundo Nazca también En nuestros corazones Y los renueve Continuamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén